¡Ay mi gente, esto cambió! 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 El fin de semana Y el día viernes Y el día de ayer En horas de la noche Dejó para siempre este mundo Ese gran orador Ese gran hombre Ese gran padre Gran esposo, gran amigo Gran consejero El doctor Jesús Yori Valencia Y voy a empezar por él Que lo de Ángela es mucho más Largo Y la verdad que Me embarca De mucha tristeza Y dolor Dar a conocer Esta triste noticia Que un roble Un león Un gran amigo Y que me aconsejó Desde que estábamos Desde que estábamos En San Andresito Que queda en nuestros estudios Siempre hubo un consejero Tengo que agradecerle mucho Al doctor Yori Y esta mañana Que hablaba con su hija Ella me decía Entre otras cosas Que él Había tenido el encuentro Con el Señor Y que sin duda alguna Él le había dicho Al Todopoderoso Sánala a ella Y llévame Lévame a mí Miren Miren Hasta donde llegó La confusión Que sacan los hijos Del doctor Yori Que el Señor Iba a salvar Algunos de los dos Y él prefirió Que se salvara Su señora esposa Que se está recuperando Gracias a Dios De ese virus Que anda por todo el mundo Y el doctor Yori Hoy está Al lado del Todopoderoso Sin duda alguna Se nos fue un gran hombre Comandante Del Cuerpo de Bomberos Por más de Tres veces Cuatro veces Cuatro veces Comandante Del Ministerio Cuerpo de Bomberos Voluntario 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 Y yo le repito Un gran amigo Todo Señor Todo honor Se ha ido Uno de los grandes Oradores Que ha dado El pasivo Y colombiano Desde aquí Desde nuestra tribuna De Tebelló Y la comunidad Nuestra voces De condolencia A sus familiares Hoy Será cremado En la ciudad De Cali Están haciendo Todo lo posible Y parece que lo pueden Entregar mañana mismo Porque se han manifestado Que lo entregan Dentro de 8 o 15 días Pero están manifestando A familiares Que van a hablar En el crematorio Parece que se lo pueden Entregar A más tardas Para poder Ser traído Aquí A Buenaventura Paz En la tumba De este gran amigo De este gran ser humano A veces quisiéramos nosotros Decir ¿Por qué Dios mío? Por la voluntad del Señor Es una sola Y esa tenemos que aceptar Esa tenemos que aceptarla Doctor Lloris No es más que un hasta luego No es más que un leve adiós Muy pronto Nos encontraremos Cuando lo quiera el Señor Que Dios de la vida Que Dios de la vida Te reciba en tu santo reino Porque aquí en la tierra Cumpliste como hombre Como hermano Como esposo Como padre Como abuelo Como compañero Y sobre todo Como amigo Paz en la tumba Paz en la tumba Del doctor Jesús Yori Valencia De parte de todo el Periodístico De TV Yo Y la comunidad Pausa Y ya regresamos Continuamos en este espacio Mi espacio Nuestro espacio TV Yo Y la comunidad Un espacio Netamente Diferente Donde la voz del pueblo Es la voz De mi gente Ángela Estupeñán García Una líder Social Quien era la encargada De víctimas Aquí en Buenaventura Quien era la mamá De los habitantes De la calle De aquí De Buenaventura Una mujer Que defendió Los derechos humanos Y que prueba De ello La llevaron A tener Un esquema De seguridad Por parte del Estado A través de la UNP Porque quisieron Matarla Ángela Quien padecía De una penosa Enfermedad Suplicó Y suplicó Y suplicó Para que esta Bendita EPS Como lo es En sanar Y todas Que ninguna Se salva No le dieron Sus medicamentos Porque con Esos medicamentos La enfermedad Se controla Le pidió Encarecidamente Casi De rodillas A los directivos De sanar Que necesitaban Esos medicamentos Para poder sanarse O para poder Controlar La enfermedad Y estos medicamentos Nunca Jamás De los amas Se llegaron Y Angela El día jueves Hablamos de eso Pedíamos oración Por la salud De ella Y el viernes O el sábado No recuerdo Si fue viernes El sábado Se veló El sábado Se veló El domingo Hoy El viernes Nos encontramos Con la Nefasta Noticia De que Angela Esa mujer Que defendía A los habitantes De la calle Sobre todo La gente De San Ayú Ahí en San José Dejaba Este mundo Dejaba Para siempre La verdad Este sistema De salud Aquí en Buenaventura Está mandado A recoger Como está Mandado A recoger En el valle Y todo el país ¿Cómo es posible Que se haya dejado Morir a una Liga social Como esta? ¿Cómo es posible Que su llamado De auxilio No haya sido Escuchado Por esta entidad Prestadora de servicio A la cual Ella pagaba Para tener Su servicio médico Y tener Su medicamento No era Hubiese Suministrado A ella Su remedio Yo quiero Que ustedes Observen Esta última Entrevista Que circuló La semana Pasada En las redes Sociales Y que Fue Concedida Por Ángela Al periodista Yair Alcón Y que Hoy la vamos A pasar Aquí Entre Bellón Y la comunidad Donde Uno Tiene que Suplicarle A una Entidad De salud A la cual Uno Paga Para que Le preten Su servicio Porque si usted No paga Se lo cortan Y no Llega Es tu opinión García Que tristeza Hoy Se fue Se fue Y se fue Para siempre Mañana Quien será Mañana Quien le tocará A usted A mi A cual A cual De nosotros Y todo Por el Paupérrimo Servicio De salud Que tiene El Estado Colomiano Y la salud Es para los De Ruana El que tiene Su padrino Se bautiza El que no Queda Es Obligado Veamos El video Buenos días Mi nombre es Angela García Nuevamente En las redes Señor me los bendiga Ahora Por este medio Agradecer por este medio Para pedirle por favor A la EPS Enzanar A la Subtresalud Que por favor Me ayude Con el medicamento Que necesito Para poder Seguir mi tratamiento Tengo unos dolores Muy crónicos Y agudos Debido al Limpómalos Y la leucemia Que padezo Enzanar Hace más de seis meses No me entrega El medicamento Es el Interperón Alpador Beta Ese medicamento Vale cinco millones Y yo no lo puedo comprar Porque no tengo recursos Para eso Y fuera más barato Yo lo he comprado Vengo y vengo Para Santa Sofía Donde me hacen Una muy buena atención Pero donde los médicos Solo me pueden colocar Para el dolor Le pido por favor A la Subtresalud Que por favor Me ayude A que Enzanar Me entregue Mi medicamento Ya son seis meses Y cada día Cada día Cada día que pasa Mi cuerpo se debilita más Tengo una propieta Científica En los pulmones Te pido Enzanar Que me ayude A la Subtresalud Que por favor Tome mi caso Tome mi caso Encuentas Ya que no es la primera Vez que hago Te llamaba Para que me entreguen Mi medicamento La vez pasada Hace años Me lo dieron Y tuve mucho tiempo Bien Y no me olía nada Pero hace meses Pero hace meses Me dejó de dar Medicamentos Y cada día Que pasa Mi cuerpo Se debilita Tengo Otro diagnóstico Otro diagnóstico Diferente Que también Aparte Del cáncer Que padezco Hace ocho años Hago este llamado Aprovecho este medio Y que ustedes me ayuden Orando Y pidiendo al Señor Que a la Subtresalud Y a la EPS Sanar Se le ablande el corazón Ya que tengo una familia Que me necesita Una comunidad Que también me necesita Por favor Ayúdenme Ayúdenme No permita Que me debiliten más Debido a la misma salud No hay que cortarme el cabello Porque Tiene otros dolores de cabeza Que no me quitaban Ayúdenme por favor Ayúdenme Que por favor La EPS Sanarme Entre mis medicamentos No se olviden Mi nombre es Ángela Ángela Giselle García Ayúdenme A salir de adelante Con este cáncer Que nos viene conmigo Desde hace ocho años Que nos pude encarecer Ahí Ustedes pudieron apreciar Con una voz muy lenta Esta aguerrida mujer Que representaba a las víctimas En esa misma mesa Suplicaba Y pedía Para que iban sumistrados Sus medicamentos Y no fue así No fue así Y debido a esta muerte De la compañera Ángela La personería Distrital de Buenaventura En cabeza El doctor Edwin Hannes Patiño Sacó El siguiente Comunicado Buenaventura 24 de octubre Del 2020 La personería Distrital De Buenaventura Como secretaria Técnica De la mesa De participación Efectiva De víctimas Distrital Lamenta el sensible fallecimiento De la señora Ángela Giselle Estupiñán Coordinadora De la MPV Lidereza Incansable Y fiel defensora De los derechos De la población Víctima Del distrito De Buenaventura Y de la población En situación De calle A su vez Se lamenta Que en el distrito De Buenaventura La población Víctima Actualmente No cuente Con el derecho De auxilio Funerario Tal como lo contempla La ley 1448 Del 2011 Debido a que Hasta el momento La administración Distrital No ha adelantado Gestiones Para contratar Al proveedor De estos servicios Desde la personería Distrital De Buenaventura Nuestras más sentidas Condolencias A la familia De nuestra compañera Ángela Su esposo Hijos Y a la mesa De participación Efectiva De víctimas En pleno Ahí fueron Pues ustedes Escuchar El comunicado Que sacó La personería Distrital De Buenaventura Donde le echa Toda el agua Sucia A la alcaldía A la administración Distrital Una vez Conocido Este comunicado Que se divulgó Por las redes sociales De parte De la personería La alcaldía A través De señor secretario De gobierno El doctor Upiano Riasco Respondió Lo siguiente La administración Distrital Liderada Por nuestro compañero Víctor Vidal Deplora El fallecimiento De la lideresa Ángela García Estupiñán Y extiende Su saludo Fraternal Y solidario A sus familiares Y amigos También Rechaza Las afirmaciones Falaces Del señor Personero Distrital Según las cuales La administración Distrital No ha Adelantado Gestiones Para contratar Un proveedor Que preste Los servicios Funerarios Frente a Semejante mentira Debemos decir Lo siguiente Primero El lamentable Deceso De la lideresa No guarda Ninguna relación Con el asunto De los auxilios Funerarios Es preciso Aclarar Que la señora Ángela Era Beneficiaria De una póliza De seguro Funerario Por parte De uno De sus hermanos Luego No demandaron Sus familiares Ese servicio A la Alcaldía Distrital Segundo En cuanto A la contratación Del servicio La secretaría De gobierno Adelantó El proceso Licitatorio Y ya Se adjudicó El contrato Lo cual Desmiente De manera Contundente Las aseveraciones Malintencionadas Del señor Personero Tercero En cuanto A la Atención En salud Que recibió La lideresa Hay que decir Que contaba Con afiliación A una EPS Que es la Entidad Responsable De atender A los pacientes Sin embargo Nuestra secretaria De salud Se apersonó Del caso Y gestionó Para que se le prestara El mejor servicio Por último Llamamos A instituciones Y personas A no Utilizar El dolor Ajeno Para confundir A la comunidad Con claros Intereses Políticos Ahí está pues La respuesta De parte De la administración Al señor Personero Distrital De Buenaventura ¿Está para qué? Personería Manifestando Que la alcaldía Tuvo la culpa Alcaldía Manifestando Que estuvo al frente Y haciendo aclaraciones De lo que sucedió Con Ángela Pero por más Comunicado Que vaya Y viene Ya nuestra compañera Ángela Está muerta Ya está muerta La compañera Ángela Y esto no es Para ser Lo de Pilato De la base De las manos Y echa de la culpa Al uno Echa de la culpa Al otro Ya Ángela Está muerta Había que ese seguimiento No estaba viva Cuando estaba viva Había que hacer seguimiento Cuando estaba viva Y era el seguimiento A ensanar A ensanar Porque ese algún culpable De lo que pasó Con Ángela Es ensanar Porque ensanar Es la que presta El servicio De salud Ahí dice el doctor Rupiano Que la Secretaría De Salud Tuvo pendiente Si él lo dice Habrá que creerle A mí no me costa Si tuvo pendiente O no La Secretaría De Salud A mí no me costa Lo que dijo El señor Patiño Echándole la culpa A la administración A mí lo que me costa Es que hoy Una vez termine Este programa Voy a dejar En su última morada Ahí en el 5 A mi amiga Ángela Que se murió Esa es la realidad ¿Para qué comunicados Ahora que ya está muerta ¿Por qué no antes? ¿Por qué no hicieron La defensa Férrima? Y Ángela Hoy estaría viva Ya son comunicados ¿Para qué? El uno ataca El otro responde Ya ¿Para qué? Ah que son válidas Las aclaraciones Si son válidas Pues tengamos un poco De respeto Por la vida O al menos Por el cuerpo Sin vida De Ángela Chupillán García Si hay alguna discordia Entre la Secretaría Entre la Alcaldía Y la Personería Arregle su diferencia Por otro lado Arreglela por otro lado Dejen descansar En paz Ángela Dejen descansar En paz Ángela Que hoy Nos embarga El dolor De haber perdido Más bien Unan esfuerzo Y miren Qué hacen Con esa empresa De prestadora De servicios Como Ensanar Que no entregó Los medicamentos Una vez Terminé el programa Nos dirigimos Al 5 Deja una niña Huérfana Su esposo Su señora madre Padre Todo ahí Sus hermanas Te fuiste dejando Un gran legado Ángela Te fuiste dejando Un gran legado Ángela No habrá otra Ángela Aquí en Buenaventura No habrá otra Ángela Aquí en Buenaventura Será difícil Encontrar Quien te reemplace Quien te reemplace Será difícil Encontrar Quien te reemplace Muy difícil Será A sus familiares Compañeros Amigos Fortaleza Para tan lamentable Pérdida Como la es La esta Gran líder Social Comunitaria Defensora De las víctimas Ángela Estupiñar García Paz En su tumba De parte De todo El pulpirístico De Tebelló Y la comunidad Pausa Y ya regresamos Continuamos en este espacio Mi espacio Nuestro espacio Tebelló Y la comunidad Un espacio netamente diferente Donde la voz del pueblo Es la voz del vidente Que buena noticia Hoy en Buenaventura Duras Boleda Y nuestro periodista De Radio Ventura La emisora La reina La reina La emisora No los cuenta Duber Muy buenas tardes Hola que tal Amables televidentes De Tebelló Y la comunidad Tengan ustedes Muy buenas tardes Mi nombre es Duber Arboleda Director de los servicios Informativos de Radio Buenaventura De Caracol Noticiero Aleutaco Amaneció Buenaventura Y el noticiero Caracol Del mediodía Como es costura Encuentro En compañía De un selecto grupo De profesionales De la comunicación Para darles a conocer A ustedes Que fue noticia Hoy En nuestra casa Periodística Les recordamos Estamos en el pool periodístico De Tebelló Y la comunidad La empresa más grande De los medios de comunicación En el suroccidente Del país Con amplia trayectoria Y credibilidad Con presencia En toda la región Somos dirigidos Por el empresario Y periodista José Luis Muñoz Lerman El popular Tebelló Aquí sí hay noticias Luisa Cárdenas Muy buenas tardes ¿Qué fue noticia hoy? Muy buenas tardes Duber Con tristeza La comunidad de Buenaventura Conoció del fallecimiento De la reconocida líder Impulsadora De la mesa De la unidad De víctimas En la ciudad Esta noticia Se confirmó Durante el fin de semana Luego de la denuncia Que se había adelantado A través de los diferentes Medios de comunicación Exigiendo Pues la entrega De un medicamento Por parte de la EPS En Sanar Y reportando Que desde hace aproximadamente Seis meses No lo recibía Hecho que venía afectando De manera significativa Su situación de salud Para las víctimas En Buenaventura La pérdida de Ángela Representa Un gran vacío Para la coordinación De la mesa Encargada de velar Por sus derechos humanos En la ciudad La líder Además era trabajadora En gestiones Para brindar apoyo Y acompañamiento A los habitantes De calle En el distrito Liderando jornadas Con estas comunidades Vulnerables Las cuales Hoy también Lamentan su fallecimiento Y más aún En medio de las circunstancias Que se registraron Para sus seres queridos En medio del dolor Y la pérdida humana De Ángela García La situación es lamentable Y rechazan Todo el drama De sufrimiento Que tuvieron que vivir Sus familiares Para lograr Que tuviera una atención Óptima En medio del panorama Que atravesaba Y que lamentablemente Ya no tiene solución Lamentablemente También se conoció Del homicidio De un agente activo De la Secretaría De Control Y Regulación De Tránsito El cual se identificaba Como Guillermo Inés Rosa Hechos que se investigan Por parte de las autoridades Que se habían originado En el sector del barrio Los Pinos Lugar donde residía La víctima De acuerdo a Maipesa Por parte del comandante De la policía Y hay una persona individualizada En torno a este homicidio Y se espera Que las indagaciones Avancen de manera significativa Don Oscar Gutiérrez Botero ¿Qué otro tópico? Fue noticia hoy Muy buenas tardes Fue noticia que a la edad De 77 años Falleció en la clínica Valle de Lili En la ciudad de Cali El abogado mayor De los bomberos voluntarios Es un narcigo Jory Valencia Víctima de quebrantos De salud Jory Valencia Natural de Timiquí En el departamento Del Cauca Estuvo radicado Por mucho tiempo En Buenaventura Donde ejerció Como abogado penalista Desempeñó En cuatro ocasiones De la comandancia Del meritorio cuerpo De bomberos voluntarios Víde el político De la ciudad Y gran orador Es sobreviven Su esposa La profesora Olga Luz Marín Y sus hijos Residentes En esta ciudad Hace la tumba De Jesús Nacido Jory Valencia Y solidaridad Con la familia Jory Marín También les contamos Que fue noticia hoy La persona que falleció Luego Un episodio vial Registrado en la ciudad De Buenaventura El barco respondía En nombre de Milton Hernán Ramírez Que lamentablemente Dejó de existir Ante un episodio Ocurrido en la zona Continental de la ciudad El hombre permanecía Internado En la clínica Santa Tofía del Pacífico Pero lamentablemente En las últimas horas Sus síndromes vitales Dejaron de responder Y falleció Una nueva víctima De accidente de tránsito Que se registra En la ciudad Puerto Emely Mesa Muy buenas tardes ¿Qué más fue noticia hoy? Dúbar Compañeros Y televidentes La captura De alias Cupián Por segunda vez Según las autoridades Se encontraba requerido Por los delitos De concierto Para elinquir agravado Y desplazamiento forzado Según las autoridades Hacía parte Del grupo Delincuencial Organizado Banda Local Dedicada a la comisión De delitos Como secuestro Extorsión Desplazamiento forzado Y hurtos Y hurtos En el mar Este sujeto De 26 años De edad Se encontraba Partiendo Con un grupo De personas En el sector De viento libre Y al notar La presencia De las autoridades Intentó escapar Pero logró Ser alcanzado Y capturado En menos de seis meses Se logró Capturar nuevamente A este sujeto La primera vez Esta persona Fue detenida En el mes de mayo Por el delito De fabricación Tráfico Y porte de armas Por lo que Las autoridades Judiciales Le habían dictado Medidas de aseguramiento De detención domiciliaria Condición en la que Siguió desarrollando Actividades delictivas Coordinando extorsiones Homicidios En la modalidad De sicariato Secuestro Desplazamientos forzados Y hurtos En el mar Esta persona Fue dejada A disposición De la fiscalía Estos y otros tópicos Fueron noticia Hoy En nuestra casa Periodística No olviden Que estamos En el pool Periodístico Desde que yo Y la comunidad La empresa Más grande De los medios De comunicación En el extrooccidente Del país Gracias Por siempre Preferirnos Para estar bien informados Aquí Si hay noticias Feliz tarde Gracias queridos compañeros De Radio Ventura A ustedes Muy amables Por la atención brindada Yo soy José Luis Muyolerma Chao chao Los quiero mucho Ay mi gente Esto cambió Tebello Y la comunidad Y la comunidad Tebello Y la comunidad Y la comunidad Y la comunidad La comunidad Tebello Ay vecina Prenda el tele José Luis Ya comenzó Tebello Tu programa Papá bonito Que se llama Tebello José Luis Venga Llámeme a la tababera Que lo que ya sabe No lo sabe cualquiera Aquí en Tebello Le quitamos la rechera También se deja mal A todas las bochicheras Lo que pasa en Tebello Que se sepa Lo que pasa en el distrito Que se sepa Lo que pasa en las comunas Que se sepa Que se sepa Que se sepa Que se sepa Y la comunidad 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 La comunidad Y la comunidad La comunidad Tebello Lo que pasa en Tebello Que se sepa Lo que pasa en el distrito Que se sepa Lo que pasa en las comunas Que se sepa Que se sepa Yo soy ser malo